Música Música Es imposible ver a este mundo dando vueltas No puedo pretender contenerme en tu presencia Las hojas van al viento y el polvo al pavimento Y se va a vivir en la... Y se va a vivir en la... Música Más allá se esconde Más allá del pueblo y del horizonte Más allá del norte Toda tierra y montes Toda luna está fría hasta el horizonte Música 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 ¡Suscríbete al canal!